Disco tomando, soltero por siempre Don Day también asistió al concierto de Daddy Yankee en compañía de amigos Pero sin su amor, se encontraba solito, triste y abandonado Amigo a disfrutar del concierto de Daddy Yankee Ya tú sabes quién más Oye amigo, ¿con quién estás esta noche? Ahí con mi compañera de trabajo ¿Y tu novia? Ah no, ya no, nada que ver con nada Esta respuesta nos sorprendió Ya que hace algún tiempo gritaba a los cuatro vientos que estaba enamorado He tratado de que todo sea formal, o sea me pongo siempre tímido cuando hablo de ella Al menos en cámara, hasta yo mismo Porque yo antes ni quería nada de relación seria ni nada Pero ahorita ya estoy metidote ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Ya O sea, estás soltero Claro ¿Y qué pasó, no? Que tenías una novia estable, hasta te ibas a casa Sin palabras, no No, no, es de verdad o no estás, no sé Estás actuando también aquí con nosotros No, no estoy actuando O sea, estás soltero en ese momento Claro ¿Y qué pasó con tu relación? ¿La querías mucho? ¿Se notaba la chica? Claro, sí Es bastante ¿Sí? Ya, pues, todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final ¿Y por qué se terminó? ¿Cuánto tiempo de relación tenías? Mucho tiempo ¿Se acabó el amor o hubo infidelidad? Ah, no sé De mi parte no Todo bien Este, tranquilo Este, solo Un gran tiempo, sí Oye, pero no sé ¿Te notas feliz? Cuando uno termina con alguien Normalmente se pone triste ¿O hay? O sea, es que Yo creo que La felicidad tiene que depender de ti mismo No de otra persona Porque si es así Ahí estamos mal Es que no sé qué decirte No sé qué decirte Si decir que estoy bien o mal O bien con mi corazón O mal Porque son tantas cosas Que me han pasado a mí Y ya, pues, prefiero No sé Obviar todo Y decir que estoy Como estoy ¿Cuánto tiempo? No sé Dale a conocer a tus fanáticas Para que digan Wow, a ver si meten carpe Una semana Por eso es Todavía poco Oye, pero ¿Quién terminó? ¿Quién terminó con quién? Ella te terminó ¿Te dijo hasta aquí? ¿Mi chico pelirrojo? ¿O tú la terminaste? No sé Fue una discusión Y ya No he sabido nada La borré del Facebook Y también La bloqueé del WhatsApp O sea, es una peleita de novios ¿No? ¿Hay posibilidad de que regreses? No, ya no Ya no Ya no ¿Han vivido? ¿Por qué se nota en rotundo? Cuando uno ama Hay posibilidad de todo Yo amo Pero ya, pues Hay cosas que ya Porque en la vida En la vida es así Entonces solterito Miguel Sí Dile nada A todas las personas Solterito y disponible No puedo decir eso Porque quiero estar solo Entonces mejor solo Que mal acompañado Mejor, sí Para vamos con todo Silvana Torre No puedo decir eso Noé